Quiero recalcar que todos los curiosidades y secretos que van a ver no son míos, son de Dominga Astor Gag en este libro publicado en Wattpad que se llama Curiosidades y Secretos de los Gatos Guerreros. Me gustó la idea, los estuve leyendo, me parecieron muy chéveres, me pareció que los podía compartir con ustedes y por eso también le metí mi parte del trabajo con la edición que van a ver ahorita y con la actuación de unos cuantos suscriptores. Carbonilla, desde que era una aprendiza, la aprendiza de Corazón de Fuego, amaba a Corazón de Fuego. Él nunca se dio cuenta, ella lo amaba en secreto, nunca se lo dijo, hasta que Corazón de Fuego tuvo hijos con Tormenta de Arena y hasta ahí le llegó el amor. El nombre de Corazón de Fuego fue el nombre que le entregó Estrella Azul a Zarpa de Fuego en el momento en el que él se volvió un guerrero. ¿Pero por qué? Puesto que Corazón de Fuego le recordaba mucho a su amor fallecido, Corazón de Roble. Los dos gatos tenían similitudes físicas muy parecidas. Nuestro querido Garra de Tigre originalmente se iba a llamar Garra de Martillo o Garra de Herramienta, lo que en inglés nos da Hammer Cloud. Pero la idea fue descartada, puesto que así la gente se iba a dar cuenta muy rápido que él podía llegar a ser uno de los principales villanos de la saga. Aparte de esto, les pareció que, a fin de cuentas, como que los gatos no saben lo que es una herramienta. El pequeño Cuervo, uno de nuestro trío preferido de amigos, resulta que es hermano de la misma camada que Polvoroso. Nombre guerrero, manto polvoroso. Pero a este nunca le gustó y por eso siempre decidió ocultarlo. Estrella de Fuego y Azote son hermanastros. Es algo extraño, pero tiene una explicación. Comparten el mismo padre, Jack, un gato doméstico. Cuando Azote entró al bosque, resulta que se encontró una patrulla de Clan del Trueno, en las que estaban Zarpa de Tigre y Pelaje Azul. En el caso de Colorado, él se encontró con otros gatos diferentes, pero Zarpa de Tigre ya era Garra de Tigre y Pelaje Azul ya era Estrella Azul. Esquirola o Esquirolina, la hija de Estrella de Fuego, resulta que tiene una pata blanca por el árbol familiar, ya que como expliqué antes, Estrella de Fuego y Azote son hermanastros. Cuando Estrella de Tigre decide crear un clan para gobernar el bosque, el cual recibiría el nombre del Clan del Tigre, busca Estrella de Leopardina para que se le una. La decisión de ella de unirse no es tanto porque creía que su clan viviría mejor. No, la verdadera razón es que ella sentía algo por Estrella de Tigre. La vida de Fauces Amarillas se podría decir que está reflejada con sus hijos, ya que ella rompió lo que es el Código Guerrero. Dos de sus hijos murieron en el nacimiento, Pequeño Deseo y Pequeña Esperanza traducidos al español. Y como ella misma lo dice en los libros, Cola Rota es el único que sobrevive, el cual se tornaría en un villano, siendo el que asesinó a Jaspiado. A Corazón de Fuego no le molestaba ni le enojaba que Latico Gris, su gran amigo, rompiera el Código Guerrero. Lo que a él principalmente le molestaba es que él al pasar más tiempo con su enamorada no tenía tanto tiempo para él. Básicamente estaba un poquito celoso. Desde siempre Azote odió los colmillos de perro que llevaba en el cuello, pero se daba cuenta de que de alguna u otra manera esto ayudaba a intimidar y a resolver un poco su pequeño diminuto problema de estatura. Esto es de un libro no traducido. Cada vez que Estrella Azul pasa por el sendero atronador va a recordar la muerte de su hermana, Pelaje Nevado, la cual murió atropellada por un monstruo. Como Jaspiado murió en los primeros libros, Estrella de Fuego no tuvo que hacer esa elección entre ella o Tormenta de Arena para que fuera su pareja. Por la ley lunar, entre comillas, no es posible que ningún gato o gata tenga en su nombre la palabra luna o lunar, ya que estas palabras son sagradas para lugares importantes como lo es la roca lunar. Las únicas excepciones de esto es la madre de Estrella Azul Flor de Luna y la hija de Centella, Luna Ambar. Esto fue porque a las autoras se les olvidó la regla. Estrella Leopardina nunca tuvo una pareja ni se enamoró de nadie, aparte de Estrella de Tigre, como lo dije en otra curiosidad, por la muerte de Garra Blanca. Este fue su primer aprendiz y estaba enamorada de él, solo que se quedó traumada cuando él cayó por el barranco y murió. La herida de Garra de Tigre, la cual tiene en la oreja, fue producida cuando él era aprendiz y entrenaba con su mentor. Garra de Cardo, su mentor, era un tantico agresivo. Y con este pequeño fail de fondo en mitad de las grabaciones, dejamos el video por aquí. La idea es que haya más partes, ya que hay muchas curiosidades. Espero que les guste, lo apoyen, se suscriban, like, todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!